Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos excelentes beneficios del cloruro de magnesio y sus propiedades. ¿Conoces el magnesio? No, no es lo mismo que el magnesio acercas o al menos no es una buena definición como tal. El cloruro de magnesio es un compuesto químico de cloro y magnesio. Muy bueno para la salud, además de otras muchas aplicaciones. De hecho, está comprobado que muchas enfermedades surgen por una falta de cloruro de magnesio. Pero, ¿cómo podemos prepararlo y consumirlo? ¿Cuáles son sus beneficios y propiedades? Tiene contraindicaciones. Vamos a intentar ayudarte a que comprendas más y mejor su importancia en nuestra alimentación. 1. Contra el cansancio. Sí, todos nos cansamos. Y según la época, ya sea por cambios estacionales o personales, hay rachas en las que la fatiga y el cansancio se apodera de nuestra vida hasta el punto de sentir que puede con nosotros. En este sentido, el cloruro de magnesio nos ayuda a curar lesiones musculares y prevenir la fatiga. ¿Te sientes cansancio? Vigila que no sea una falta de este compuesto. 2. Bueno para la salud renal. No solemos cuidar los riñones tanto como merecerían, entre otras cosas. Los riñones pueden acumular ácido y provocarnos lesiones y enfermedades molestas y peligrosas. En este caso, el cloruro de magnesio favorece la eliminación de ácido y activa los riñones para que trabajen de la manera correcta. 3. Baja el colesterol. Si consumimos regularmente cloruro de magnesio, podemos reducir los niveles de colesterol malo. LDL. 4. Bueno contra la ansiedad y la depresión. Te notas decaído, triste, depresivo, te ayudará a luchar contra todo ello. Esto es debido a que el cloruro de magnesio incide directamente en la transmisión de impulsos nerviosos. Favoreciendo las funciones cerebrales y aportándonos equilibrio mental. Contraindicaciones del cloruro de magnesio. Pero a pesar de los muchos beneficios y propiedades, también tiene contraindicaciones. Las más relevantes y destacadas son las siguientes. Diarrea y colitis. El cloruro de magnesio es un laxante natural, por lo que en caso de diarrea se recomienda suspender su ingestión de inmediato. Insuficiencia renal. Quizás esto te deje un poco desconcertado. Si anteriormente te hemos dicho que es bueno para los riñones, debemos desaconsejarte su toma en exceso si tienes predisposición a sufrir cálculos renales. Cómo preparar el cloruro de magnesio. Puedes comprarlo directamente en tabletas o prepararlo con el cloruro de magnesio cristalizado que venden en herbolarios. Si te decantas por la segunda opción, es muy sencillo prepararlo. Tan solo debes hervir un litro de agua, retirarlo del fuego, dejar unos minutos para que temple y verterlo en un envase de vidrio. Aquí, disolvemos el cristalizado. Es importante mezclar bien. Una vez esté listo, lo tapamos y guardamos. Para tomarlo, simplemente toma una cucharada al día, aunque si eres menor de 35 años te recomendamos que reduzca la ingesta a la mitad. Más fácil imposible. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y compártelo con tus amigos.